Muy buenas noches y bienvenidos sean todos aquí desde la comunidad de Queens, desde el centro de Jackson Heights. Un saludo muy especial para toda la comunidad triestatal y también para nuestros estados vecinos. Un saludo para toda la comunidad LGBTQ. Esta noche desde aquí el Club Evolution y a nombre de Club Evolution y Friends Tavern. Bienvenidos sean todos a la noche de Calentando Motores que presenta Organización Señorita Colombia Oneida. ¿Por qué quieres ser Señorita Colombia Oneida? Mira, Señorita Colombia Oneida a través de los 17 años ha creado un nombre. Es una gran familia. A mí en particular me llama mucho la atención el poder ser un miembro de esta gran familia. Esa unión y ese enfoque con el que trabaja es lo que me da el deseo de ser Señorita Colombia Oneida y por eso estoy aquí. El compañerismo de la organización y cómo en realidad es el concurso como tal, cómo se lleva a cabo. Es un concurso fuera de lo común que llama la atención porque representamos el compañerismo, el amor y el respeto que lo tenemos como candidatas y como personas. Todas venimos con el mismo sueño de ser Señorita Colombia Oneida. Es algo muy diferente a lo que estamos nosotras, vistas en cualquier escenografía, stage. La motivación que me ha llevado a competir en lo que es Señorita Colombia Oneida es el transcurso de este concurso que lleva 17 años. Es una plataforma de trabajo que nos da a nosotros las transformistas de poder exponer nuestro talento alrededor de los Estados Unidos. A mí todas califican porque tan solo por llegar y presentarse y querer trabajar para una organización son ganadoras. Un evento que les recomiendo a todo el mundo, toda la gente que no lo ha visto tiene que venir a disfrutarse esta experiencia, es única. Es un concurso bastante original, un concurso que empezó como siempre lo hemos dicho de un juego y que nunca nos imaginamos que iba a tener esta trayectoria y esta magnitud tan grande como lo es ahora. Comencé con Oneida que lo gané también, entonces para mí fue como abrirme las puertas, mucha gente pues me dio a conocer un poco más y todo eso, pero para mí ha sido una experiencia totalmente extraordinaria. El cariño de la gente, la gente del camping es la misma aquí en el camping, donde quiera. Le damos la bienvenida a todas las chicas que quieren participar, que vivan el mismo sueño que yo tuve y decirles que sí se puede. Esperamos que les haya gustado esta presentación especial y que nos acompañen el 27 de mayo, desde el 26 hasta el 29 de mayo en Oneida Campground, New Milford, Pensilvania. Muchas gracias a la Organización Señorita Colombia, a Club Evolution y a Friends Tavern por haber brindado el espacio para realizar este evento. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y a todo ese público tan maravilloso que se dio cita esta noche aquí para acompañar a sus candidatas. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!